Levantate, arriba México bronco, levántate, prohibido predice Echamelada, estamos limpiando a México, pero también de todos los partidos políticos, eh No le pueden decirlas, eh Yo diré algo, mi canción es de máscara que ya no sea un paro Eso, de máscara de los partidos políticos Eso, vamos a limpiando a México Acá está, wey, acá, wey Eso, muchas gracias Caballo, matura Ahí está, caballo, reacción a caballo Gracias, vamos a limpiar México, gracias, hasta luego Gracias, muy bien, hasta luego Pero con la cabeza, porque eso no se oye Eso